Amigos Radio Escucha de Batero Digital, espere muy pronto. Carta al presidente. Van a ser diferentes cartas para que el presidente se entere de lo que pasa en la República Dominicana. La primera va a ser en torno al corredor de la Nuñez de Cáceres, donde la onza abandona eso y se lo entrega a un grupo de gente sin ninguna licitación y sin nada claro. Por eso vamos a abrir esta sesión. Carta al presidente para que la gente pueda enviar su información y a través de Batero Digital nosotros podemos hacer llegar su inquietud. Carta al presidente es una iniciativa de Batero Digital para que la gente se comunique con el presidente, ya que nosotros sabemos que ellos chequean nuestros videos y así puede el presidente estar informado sobre lo que pasa en la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!